y esta es la catedral que es la que la derecha que es la catedral de la iglesia principal del salto el salvador a la gruta es como un mausoleo donde está el beato caramulfo romero dándole obviamente el toque moderno porque antes no era así antes era un edificio así completamente viejo y ahora ya lo hicieron un full 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 moderno con la ayuda de los chinos